El domingo, el hijo de mi hijo tuvo un pleto con un muchacho para allá, y pasó eso, pero ese mismo día, a él le bajan a tiro, ese mismo combo, y esta sigue, y yo por eso vine para acá. ¿Cómo de ese combo? ¿Él está metido en algún grupo, en banda o en qué? Sí. ¿Él está metido en banda? Estaba. ¿En qué banda? Yo no sé por qué, él no vive conmigo, porque él ya se casó. ¿Y dónde vive él? ¿A qué viene ese problema? Ese problema viene porque la mamá de la esposa de él estaba discutiendo con el padrato de la mujer, y él se metió porque el padrato le dio a la mujer, y ahí pasó eso. Pero cuando ahí se va a acostar, el hijo del hombre, él fue para allá, para el pleito, y con botellas, y con una valla de billar, y el muchacho le dio una galleta al hijo mío, y ahí se fue. Y después, esa misma noche, como a las once y media, él se va a acostar, van a la casa de él, de la mujer de él, y para allá le bajan a tiro. ¿Y no sabe quién fue el que le pasó a ti? El mismo muchacho con el que discutió fue. ¿Y cómo se llama él, el muchacho? No, porque yo no lo conozco muy bien, él sí lo conoce bien. Y yo por eso vine aquí a poner esa denuncia para cualquier cosa que le pase a él. ¿Por qué su hijo no vino con usted? Eh, porque él no vive conmigo. Entonces, ¿tú temes por qué te lo matan a tu hijo? Sí. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Luis José. ¿Lluis José qué? Hernández. ¿Cuánto de ustedes viven? En Mita Ibarra. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17 años. ¿Un llamado que tú le haces a la autoridad? Que vamos a ver cómo este caso pasa. Para que no llegue más grande. Yo mejor vine a poner la denuncia aquí.